Lígale a mi página y denle, comenta a mi papi Si estás buscando la libertad financiera, este video es para ti Déjame mostrarte cuánto dinero gané en tan solo media hora, con una mínima inversión Hoy te voy a enseñar cómo ¿Qué tienes que hacer? Seguir mi página, comentar, yo quiero aprender con Johan y compartir Papá, papá, ahí viene la mamá, ahí viene la mamá Y no se le olvide compartir con todos sus amigos para poder... ¡Qué pasa ahí! ¡Ay Liliana, qué hizo? Se me tiró el negocio ¿Qué? Ya se me tiró el video ¿Cuál negocio? No me invito a que sea la plata de los servicios que yo le di ayer El gal ya no sirve para calentar el tetejito Ya no hay agua para lavar el inonoro El cuarto juguete no tiene luz Le vemos dos meses al vecino ¿Y el narriendo? ¿Ya lo pagó? Johan, ¿da bien? Usted no sirve para hacer favores Déjame mi plata, yo voy a pagar todo Y ustedes no la crean Ay, me quedé sin negocio Y ustedes sin ganancias, ¿cómo la ven? Tranquilo, papá, tranquilo, esa mamá no sabe... Ay, me quedé sin negocio ¡Chach! ¡Chach!